Cuando se ejecuta un desplante, adelante o atrás, siempre es importante entender que la técnica es fundamental. La rodilla nunca debe tocar el piso, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque producimos lesiones a nivel del huesito de la patela y además que perdemos la tensión muscular. Siempre debe haber un proceso de tensión, glúteo, cuádriceps, isquios, para que de esta forma el movimiento sea correcto, no produzca lesiones y además se den los mejores resultados. ¡Gracias!